Mi madre me enseñó a hacer estos brazaletes y su madre le enseñó a ella. Gracias, Lina. Es hermoso. Siempre llevo un brazalete de flores para el festival. ¿Será una gran fiesta? Oh, es mucho más que eso. Sígueme. ¿Lina? Por aquí. Una vez al año, todos los mexicanos se reúnen para recordar a sus ancestros. ¿Como ella? Sí. Ella es mi bisabuela. Ha estado con los espíritus mucho tiempo. Parece que tenía muchas joyas y amuletos. Y ese anillo es el más precioso de todos. Mi madre lo lleva ahora y algún día me lo dará a mí. Sí. Nunca la conocí, pero los espíritus siempre han estado con nosotros, especialmente ahora. ¿Dices que tal vez pueda haber un espíritu aquí? Nunca se sabe. Cada año tenemos que decorar el sepulcro de nuestra familia. Esta es una parte muy importante de la celebración. Encantador. Y cinemático. Órale, estas flores y estos frijolitos son para nuestras tumbas, claro, los familiares. Oh, es perfecto. Usamos pinturas, flores, todo lo que te imagines. ¿Qué estás haciendo ahora? Ayuda a los espíritus a encontrar el camino de regreso para la celebración. Lina, ¿por qué este no está pintado como los demás? Creo que esa persona ya no tiene familia por aquí. Listo. ¿Así está un poco mejor? ¿Qué es lo que sucede? ¡Lina! Lina, ¿qué es lo que sucede?